Palabras como polémica, corrupción, amaño, robo, son las que han sido tendencia en los últimos días en la Liga MX, en las redes sociales, en el mundo futbolero y a nivel nacional. Una noticia que ha trascendido más allá del debate deportivo, más allá de los aficionados y medios de comunicación futboleros, sino a todo un país y que sobre todo en estas épocas de cara a elecciones, son palabras muy fuertes, son palabras que no se quieren ver en México y que por eso autoridades de mucho poder, las mayores en el país, quieren tomar cartas en el asunto. Y eso es, quizá desde la presidencia de México van a poner un ojo de más en la Liga MX a lo que ha acontecido en las últimas semanas y tomar cartas en el asunto y encerrar a quien tengan que encerrar en caso de ser necesario. Desde la presidencia van a investigar la corrupción de la Liga MX y es el tema hoy aquí, en La Barrida. Amigos de La Barrida, qué gusto y qué placer saludarlos como todos los días en un nuevo video, todavía un poco con las secuelas que deja la final, que dejó la final entre América y Cruz Azul, pero que ahora toma tintes un poco más serios, más políticos incluso, porque el hecho de que estén diciendo tanto que fue un robo, que fue un amaño, que hubo corrupción, ha encendido las alarmas de las altas autoridades. Antes de platicarles qué es lo que está pasando, les damos las gracias por habernos elegido nuevamente como su mejor opción para estar bien informados de lo que pasa en el fútbol mexicano. Ya saben que aquí contamos cosas que de repente los medios tradicionales no pueden por estar abrochados, pero que acá nosotros tenemos toda la libertad de platicarles absolutamente todo. Si no forman parte de esta bonita comunidad, lo único que tienen que hacer es darle clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén enterados cada que subamos un nuevo video. Y es que bueno, ahora sí, entremos de lleno. Y es que bueno, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera, posterior a lo que fue la final entre América y Cruz Azul, no dejó mayores cosas del partido, solamente felicitó a los americanistas, les dio ánimos a los aficionados del Cruz Azul y no se enganchó más allá. Sin embargo, eso no quiere decir que él y su gente cercana sean todas las opiniones que tienen con respecto a este tema. Andrés Manuel López Obrador no habla mucho de temas deportivos, porque para empezar no es lo más importante, tiene temas más serios que discutir, y porque de repente ha recibido ciertas críticas como cuando se involucró de lleno en el béisbol, que le ayudó a Randy Rosarena a naturalizarse, etc. y que a partir de eso mantuvo o ha mantenido un perfil más bajo deportivamente. Pero eso no quiere decir que le haya dejado de importar ni mucho menos, y como les hemos platicado en videos anteriores, está muy atento a la situación deportiva del país, y sobre todo porque se viene a una Copa del Mundo en el 2026, que quiere dar una buena cara de la nación, y que sobre todo ahora en sus últimos meses de mandato, pues quiere dejar cosas ordenadas en este aspecto que también le apasiona y le vibra muchísimo, ¿no? A partir de lo que se ha dicho en medios de comunicación, en fútbol picante, en ESPN, Fox Sports, Azteca Deportes, donde dicen que vaya que el árbitro influyó, que el partido estuvo arreglado, pues bueno, se dice que las autoridades de este país han volteado a ver nuevamente la Liga MX, como ya lo han hecho anteriormente, presentando documentales del cártel del gol, de los malos manejos en el fútbol mexicano, de la corrupción, y que ahora más que nunca está el objetivo de investigar qué es lo que pasó en la gran final de la Liga MX, y de paso también investigar a todos los equipos involucrados, a los 18 equipos de la primera división, nuevamente hacerles saber que están en la mira, que están en el ojo del huracán, como dicen por ahí, porque ya basta que nuestra Liga MX a nivel internacional sea vista de manera muy mala, de manera corrupta, por todo lo que está pasando. Y es que esas quejas de amaño, de robo, pues bueno, ya se están investigando a autoridades ajenas al fútbol, porque bien se sabe, que aunque se meta gente de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Comisión de Arbitraje, de la Liga MX, todos ellos se van a hacer sordos, porque a final de cuentas forman parte de un mismo negocio, y no se van a echar en contra a quien les da de comer, sin embargo Andrés Manuel López Obrador y compañía, no tienen nada que perder, no tienen a quien deberle absolutamente nada, y quieren poner orden. Lo que se sabe, lo que nos hemos podido enterar, es que en caso de que se encuentre alguien culpable, una corrupción como tal, de que se presenten pruebas fiables, no dudarán incluso en mandar a la cárcel a los que estén involucrados, queriendo poner orden, y queriendo dejar todo de la mejor manera posible, de cara a lo que será la salida, y por supuesto, la llegada del nuevo presidente, o nueva presidenta, según sea el caso. La Liga MX ha sido el objetivo de la presidencia del país desde hace mucho tiempo, insisto, no es un tema que se maneje de manera tan mediática, no es lo mismo que con otras situaciones, pero no por eso despegan el dedo del renglón, y que ahora todo lo sucedido con la final, de que muchos dicen que Escarraga sigue moviendo los hilos, de que el árbitro por ahí está comprado, etc., ya es un tema que cansa, y del que se tienen que meter autoridades, pues con más valor, con más peso, con más autoridad, aunque suene un poco redundante esta situación, y que, bueno, caigan los culpables, y que de a poco también en el fútbol mantengamos una mejoría en la credibilidad, sobre todo ahora que se lo toman muy en serio, porque ser anfitrión de una Copa del Mundo, así sean 10, 11 partidos nada más, es un tema que ilusiona muchísimo al país, de que seguramente les dará mucho turismo, de que seguramente va a mejorar económicamente mucho, que va a generar muchos empleos, pero que si entregamos a nivel internacional una imagen de corrupción, de malos estadios, de malos comportamientos, y todo lo negativo que tenga que ver, pues seguramente la FIFA y la gente a nivel mundial, tomará mucho tiempo para que se vuelvan a fijar en tierras mexicanas, para cualquier situación, recordando también que hasta hace no mucho tiempo, se renunció a la candidatura, para estar también como locales, como anfitriones en la Copa del Mundo Femenil, entonces cuidado, hay una investigación, que seguramente en las próximas semanas, va a tener más noticias, el tema ya está ahí en la carpetita de temas primordiales, no lo esperen a escuchar públicamente, pero ahí está, entonces cuidado, que seguramente más de alguno tiembla, porque pudiera recibir un buen castigo, amigos de La Barrida, como siempre, les agradecemos que se hayan quedado, hasta el final del video, ya lo saben que su opinión, su participación, es lo más importante para nosotros, y si tienen algún tema, del que quieran que platiquemos, también lo pueden dejar en la caja de comentarios, y con mucho gusto lo vamos a tomar en cuenta, con tal de hacerlos felices, y mantenerlos bien informados, y meterlos de lleno al debate, y la polémica, que a nosotros tanto nos gusta, si no forman parte, de nuestra bonita comunidad futbolera, que se posiciona como una de las mejores en YouTube, ya lo saben, lo único que tienen que hacer, es ir a la parte posterior de su pantalla, darle clic en el botón de suscribirse, y activar la campanita, de notificaciones, para que estén bien enterados, cada que subamos, un nuevo video, aquí, en La Barrida.